En el video de hoy nos pasaremos Minecraft, pero... ¡Podremos fusionar mobs! Te presento el Fusionador de Entidades 5000 Una máquina que al poner dos mobs y presionar este botón Nos dará cosas muy raras y a veces demasiado raras Nuestra meta será hacer las mejores combinaciones del mundo Y combinar al Ender Dragon con cualquier mob de estos Así que si te gustan estos videos quisiera ver 100.000 likes También comenta que mobs fusionarías tú Y suscríbete para llegar a los 7 millones Cada día más cerca de los 10 millones, qué bonito Y recuerda también que mi libro Silvia y el Super Cofre Explosivo ya está a la venta Así que ve en la descripción para más información Bienvenidos Es por aquí chicos, es por aquí, síganme Ya casi llegamos Es izquierda o derecha Solo hay un camino Derecha ¿Qué onda? Juan No lo conozco la verdad Vale, ok ¿Por qué es por aquí? Es que el tío Pepe vive por acá hermano Es que ha leído bien en la vida ¿Esta es la Casa Blanca? No, no ¿Esta es la Casa Blanca? Ya se perdió el Dani No, esta es la vecina ¿Pepa o? ¿Clara? No me acuerdo Bueno Ah, por aquí, aquí está hermano Mira la mansión del tío Pepe Está gigante, ¿no? Está muy preciosa Gracias ¿Cómo que gracias? Mira, mira, mira para acá Tío Pepe Oh, te le pasó el cuello Tío Pepe, te extrañé ¿Cómo estás? Ay, me pica tu barba Ven, ven acá Vale, este de aquí es el tío ¿Pancra? Solo yo puedo besar esos labios Este es el tío Pepe, ¿vale? Y el tío Pepe es muy buena onda Muy buena gente Y él es un científico Mira, tiene aquí sus cosas de científico Tiene un lentes Tiene imanes Tiene un lápiz ¿Sabes? Tiene una planta científica y todo Sí, cosas de científico También tiene un robot científico Bueno, sí, cosas de científico, hermano ¿Qué tal, tío Pepe? Una radio científica Vale Y ahora Dani, no te metas ahí Porque puedes morir, hermano Sí Yo morí Pero reviví Vale, para lo que hemos llegado El día de hoy, chicos Es que el tío Pepe Nos tiene una súper sorpresota En su pantalón Y esa sorpresa La vamos a conseguir Si le ayudamos a limpiar su casa Como buenos latinos que somos Nos ha llamado, chicos Así que prepárense ¿Y Pancra? No sé, ¿Pancra? Le he atrapado ¿Dónde? ¿Dónde estás? Ahí, ahí, ahí ¿Dónde? Atrás ¿Atrás? 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 Ah, aquí estás Pancra Ay, yo te ayudo, yo te ayudo Mira Pancra ¿Ah, estás allá adentro? Ay, ahí, hermano Ok, baja la palaca ¡Pusión! ¡Ah! Tío Pepe, mátalos La reguera Vale, vengan, salgan de ahí Salgan de ahí ¿Ven esto de aquí, hermanos? Son puercos Son animales Los animales Vamos Bueno, sí, también Como te decía ¡Puercos! ¡Animales asquerosos! Que están aquí invadiendo la casa de mi tío Entonces Sí, y también están los cerdos ¿Cómo? Sí, en especial ese de camisa azul Entonces, nuestra labor, hermano ¿Qué te pasa? Nuestra labor es limpiar esta casa y erradicar esos animales Pero no matándolos, ¿vale? Somos pacifistas Entonces, ¿cómo? Vengan, 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 vengan Lo haremos al estilo científico Como un buen científico Porque ellos científican cosas Entonces, el tío Pepe ha científicado esto de aquí, hermano ¡Oh, la galleta! Me llamo a que me lo roben ¡No! ¡No! ¡El rayo que está ahí, vamos! ¡Ah, eso! El rayo de ahí, sí, sí ¡El rayo McQueen! ¡La máquina más veloz de toda Italia! ¡Vale! Es que en otra vida soy italiano ¡Vale! Besito de rayos ¡Hermanos míos! Este rayo especial lo ha diseñado el tío Pepe para capturar mobs Entonces, vengan para acá Espérate, Dani, a ver, ábrete la boca ¡A ver! ¿Qué? ¡Guau! ¿Qué eso no? Pues, quise capturar al Dani, pero parece que no es un mob ¡Ay, qué grado! Pensé que era un puerco ¡Vale, vengan para acá, vengan para acá! ¡Por aquí está la entrada! ¡Sí! ¡Y ahora, miren esto! ¡Ya! ¡No, escuché puerco! ¿Vieron? ¡Capturamos puercos! ¡Ah, la vaca! ¿Ves? Y ahí capturaste una vaca, pancreas ¡Ah! ¿Otra vaca? Agua, no me captures, güey ¡Cuidado! Acá hay más puercos, hermano ¡Sí! ¡Oh, perro! ¡Ese puerco puso un huevo! ¡Hermano, acá hay un gato, mira! ¿Un gato? Pero si tú eres un puerco ¡Ay, qué lindo gatito! Ven conmigo ¡Eh, eh! ¡Mishi, ven para acá! ¡No le doy! Ahí, ahí está Ahora sí Está difícil, hermano Estaba esquivando ¡Ay, un gato negro! ¡Atrámele acá! ¡Un gato bebé! ¡Vete! ¡No me digas así! ¿Te dijiste bebé? ¡Ay, qué bonito! ¡Míralo! ¡Mishi, que veo en la calle! ¡Mishi, que me llevo, hermano! Ahí está ¡Ah, ya está! Ya tengo... ¿Cómo que huérfano? Ya tengo dos gatitos Y Dani se llevó el último de acá, ¿no? Sí Creo que deben faltar ¡Ay, mira que hay muchos gatitos! ¡Mío! Ahí, me llevo este y me llevo este Vale Creo que ya son todos los mobs ¿De verdad hay más? No, no, no No sé, busquen, busquen, busquen muy bien Que la casa es grande Baja, baja, baja Mira lo que hay acá Mira lo que hay acá Uy, ese ahí Ese es mental Ese no es un mob, hermano Es una persona, obviamente ¡Es poderoso! Creo que ya son todos Tío, Pepe, aquí los tenemos ¡Oh, qué son! ¡What! ¿Qué está haciendo, tío Pepe? No sé Ya, ya, pero tío Pepe ya los agarramos ¡Oh, la madre! ¡Nuestra sorpresota! Vale, ok Chicos Esto... No, no presiones nada, baboso Error Ok, aguas porque puedes explotar el mundo Ok, esto de aquí, chavales Son las máquinas fusionadoras de mobs Y con esto podremos, pues, jugar hoy, ¿vale? Mira, aquí tenemos un montón de combinaciones Aquí, muy bonitas, etc El chiste es este Tenemos un capturador de mobs Para tener los huevos y generarlos, ¿ok? Y con esto, pues, pondremos, por ejemplo Aquí un mobs, mira, mira, mira Digamos que quiero un puerco Y por acá quiero un gato, ¿no? Entonces voy a agarrar mi generador de gatos Ahí está Y ahora si vamos a la máquina, hermano ¡No, no, no, no! Ah, vale, vale Pensé que ibas a presionar algo Ahora le damos al botón rojo Y miren lo que pasa Miren eso, chavales ¡Es ciencia! No, 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 no La máquina está funcionando Está funcionando, hermano Lo licúa Licúa todos sus restos Y quedó El gato puerco O el puercato ¿Qué es esta aberración, hermano? ¿Qué es eso tan feo? El gaterdo No sé qué nombre ponerle, hermano Tocino, ya fue Pero miren, tenemos un gatito puerco ¿No se puede sentar? No, matémoslo Matémoslo No, 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 hermano Tranqui ¿Dará carne? Capturado a casa Aquí lo tenemos Ahora hay que matarlo en un hoyo Vale, a ver, aguanta Ponemos el puercato por aquí Y lo matamos a golpes, hermano ¡Toma! 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 O sea, yo quiero saber si da carne O si da... Ahí está No dio nada Es experiencia, al menos Bueno, algo es algo, hermano También, es que cuánta carne iba a tener ese gatito, güey Pero bueno, yo creo que ya van entendiendo Entonces podemos fusionar cualquier cochinada que se les ocurra Y pues tenemos ahorita alguno que otro modo O sea, yo tengo puercos, gatos Dani creo que tiene vacas Y caballo, ¿no? Uy, si juntamos un caballo y una vaca Podríamos fusionar cual... Pues si quieres ¿Vacaballo? A ver, pon un caballo ¿Van que tienes una vaca? Un caballo, hermano Un caballo y un gato, hermano Vale, pon la vaca, hermano Dale, dale, dale Y ahora dale al botón rojo, hermano Tú puedes, tú puedes Ahí está ¡Fusiónalas! Adiós, vaquita ¿Qué sabe, qué sabe, qué sabe, qué sabe Bueno, imagínate que tenga tres cabezas O que nada más tenga una sola Que tenga leche ¿Por qué va a tener tres cabezas? Uy, leche, hermano ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Sí, sí, sí Es una caca, hermano ¡No, ya tienes que ir a botar! ¿What? ¡Eh, desgraciado! ¡Mía, es mi vaca! Oye, y si fusionamos un caballo con varias cosas O sea, a lo mejor podríamos... Solo tenemos uno, olvídalo ¿Le podemos sacar la leche como una vaca? Si hago la fusión del caballo con, por ejemplo, el gato El gato yo creo que está chido, ¿no? A lo mejor se va a volver más rápido Como un caballo vaca ¿El caballo vaca? Un gato caballo No sé, hermano Voy a juntarlos a ver qué sale Ahí está Bueno, ya va a salir esta cochina Ok, tal vez funcionar un caballo vaca con un gato no funciona, hermano Horrible O sea, miren esa cochinada Venga, llevo Venga, chepaca Vámonos Qué asco, hermano El caso es que el tío Pepe me ha pedido algo muy especial Y es que me dijo que teníamos que conseguirle mobs y esas ondas Pero... La visión especial, hermanos míos Pues el tío Pepe quiere una mascota ¡Ender Dragon! Y quiere que se lo fusionemos con el animal más chido que se nos ocurra, ¿vale? Una mascota Sí, sí, sí O sea, y si hacemos eso nos va a dejar usar su casa, laboratorio, su rayo No nos va a matar porque él tiene dinero para matarnos y esas cosas Oh, pues está fácil, pero no lo conseguimos O lo matamos primero No, no funciona, mira ¿Ves? Es inmortal, te dije Él tiene dinero Es como Tony Stark Hermanos míos Hoy comienza nuestra aventura de fusionar mobs Así que, bueno, primero que nada Hay que hacer lo del caballo Me gustó la idea de un caballo Pero con... Un caballo y una abeja, hermano A lo mejor puede volar O un caballo y un... Y un caballo Y a lo mejor tenemos un caballo Por dos Sí, sí, sí Y un tirano, o sea, yo... Pero, espera, y si fusionamos un calamardo O, bueno... ¿Calamardo? La cosa es... ¡Calamardo tentá! Un pulpo y una araña, hermano Un pulpo y una araña Ajá ¿Yo podría salir? Qué hueva, tenemos que ir a buscar arañas Ah, espérate Aquí el tío Pepe tiene vecinos Podríamos robarle las cosas a los vecinos Mira, perfecto Pura basura, hermano Y acá arriba hay algo Están rompiendo cristales Sí, pues así se entra Malditos latinos Vale, y por acá Busquen en las casas A ver si hay algo interesante Por ejemplo, algún cofre que tenga Una vaca Dos vacas Mira Tú llévate esa Voy a buscar por aquí Y... Hermano, solo hay esmeraldas Qué cochinada No hay nada aquí Hay unas camas y unos hornos, güey Pero... No me quiero llevar esto No, hermano No rompa tanto, no deje... Hay un pueblo ¿Dónde? Allá enfrente ¿Ese? Eso no es un pueblo, hermano Son más vecinos Acá, mira Es un pueblo vecino Oh, espérate, espérate Espérate Acabo de ver un aldeano, hermano Son los vecinos de aquí de la zona A ver A lo mejor podemos tradearle las esmeraldas Mira, aquí está Aquí está el desgraciado No, hay que secuestrarlos No, pancracios, eso es malo Eso es malo, pancracios No hay que hacer esas cosas Señor vecino, ¿usted qué me vende? Madre, y seis chuletas No vende nada bueno, hermano Secuéstalo Un momento ¡Atrápelo! ¡Mátelo! No, pero atrápalo con el rayo Muy bien Lo lamento, tío Pepe Pero sus vecinos ya valieron Ey, si fusionamos un aldeano con un puerco Puede quedar, ¿eh? Ojo, ojo Un esqueleto ¿Por qué quieres? No, hermano ¿Podemos fusionar aldeanos con puercos? Para que se parezcan a ti, hermano O aldeanos Uh, pantalones ¿Siguen acuestrando a gente? Sí Bueno, bueno A ver, vamos a seguir buscando animales por aquí Chicos, espero que estén preparados Porque ya tengo un montón de mobs Tengo, de hecho, una oveja para ti, carnal Gracias Lo que te guste, vale Una oveja Ahora, tengo calamar Tengo aldeanos Tengo caballo Y bueno, también tengo pollo y esas cosas ¿Qué quieren fusionar? Yo estoy pensando en hacer como una mascota Un caballo que nos pueda llevar a cualquier lado ¿Un caballo vaca, no? Entonces no sé cuál será la mejor combinación Caballo, no, hermano Caballo, vaca, no Caballo, aldeano Caballo, aldeano Ok, ok Vale, Dani Tú pon un caballo allá Y yo pongo un aldeano aquí ¿Vale? ¿Qué? No tengo ¿Pancreación? No, pero tú sí tienes Toma, ve y pónselo ¡Ah, no! ¡Es un aldeano! Espérate No, tienes que poner Es un caballo el que hay que poner Vale, voy, voy, voy Déjalo pongo Vale, ya quedó el caballo Ya quedó el aldeano Ojalá que salga un caballo chido, hermano Porque tengo poca fe Ok A lo mejor sale un minotauru De ahí, a lo mejor podemos poner un caballo calamar A lo mejor sale un caballo de mar Ya quedó el caballo y el aldeano Entonces nada más le voy a dar aquí ¡Pum! Al botoncito ¡Presionale, presionale! Ya vamos a ver qué sale Ojalá, ojalá sale algo chido Si no, podríamos hacer como un caballo Con un calamar Y a lo mejor sale un caballo de mar, hermano Aguata ¡Es un monaguerio! ¡Qué cosa tan bonita! ¡A ver, a ver! ¡Dale clic, dale clic, dale clic! ¡Prim de cosas! ¿Qué es esto? No, pero yo quería montarle, hermano No, esa cosa no me sirve ¡Qué asco! Que sea al contrario El caballo a la izquierda Y el aldeano a la derecha A ver, probamos A ver Podríamos Mira, aquí tengo un aldeano ¡Ay, Dios mío, pueblo! A la derecha, a la derecha Ok, a lo mejor sí tiene que ver Con el orden en el que los ponemos Igual el caballo es como No, igual el lado izquierdo Es el principal del cuerpo Y el no sé Vale, vamos a ver qué sale Por favor ¡Por fa! ¡No! Dios mío, Dios mío ¡Sólo me queda un caballo! Voy a probarlo con un calamar, hermano ¿Ahí? Caballo y calamar ¡Ay, me caí! Caballo y calamar Caballo y calamar Tiene que salir algo chido Yo me estoy imaginando Un caballo de mar así verde, hermano Que vaya por el océano Así bien rápido ¿Vaya así bien chido? No, yo creo que no No, por favor, dime que sí Ya no tengo caballos, hermano Hubiéramos puesto un caballo y un pollo Igual le salió un caballo con alas Oh, una abeja y un cerdo Una abeja y un cerdo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está buenísimo Es un caballo Calamar, hermano Tiene un montón de patas Qué asco A ver, salta Pues sí, será que puede Pues sí es un caballo Bueno, quizás sea de mar A ver, voy a llevarlo al agua Ya vengo, chicos Cuidado Ahí te voy, va Te caí, ahí está Ahí te voy, va Más ¡Eh, más rápido! ¡Adiós! Nos vemos Mi caballo No es verde Pero igual es mi caballito de mar, hermano Está bueno, está bueno Este me gustó ¿Y puede hundirse? No, no puede hundirse Pero bueno, igual está cool A ver, ¿puede subir? Vamos Creo que no Ahí está, lo hice Oye, está buenísimo este Este me gustó Es de mis favoritos Me salió bien Tiene un montón de patas Está guapo Me lo robaron Hermano, te ves guapo Pancracio Esa madre tiene ocho patas Podría considerarse arácnido, ¿no? ¿Qué está haciendo, hermano? ¡Ay, no! ¡No, el Dani! ¿Qué metiste, hermano? A ver, espera, espera A ver si adivinamos lo que metió el Dani, hermano ¿Una oveja y un puerco? ¿No? Es una gallina puerco ¡Ay, sí tiene alas, hermano! ¡Es un asesino! ¡Está matando palcos! ¡Es un monstruo! ¡Ay, lo capturamos! Ahí está ¡Ay, gracias! Esa cosa no puede vivir, hermano Es un monstruo El chicken pig Toma, tío, Pepe Guárdalo ahí En el incinerador de personas Vale, ahora sí Vamos a probar ¿Qué tal si juntamos un aldeano y un pollo? Yo creo que está de estar bueno, hermano Yo pongo el aldeano Y yo te pongo el pollo Ahí está Vale, ahí está Vale, Dani Haz los honores, hermano ¡Una, dos, tres! Adiós, pollito, te amo Te iba a hacer al carbón Pero ni modo Ahí, qué sé Espérate, si yo me pongo aquí adentro ¡Ese parece el pollito! Bueno, ni modo ¿Ok? ¡No puede ser! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Mira las patas! ¡Hermano! Y aquí están las pieles Dios mío, parece un pato Horrible, hermano Sí, yo creo que no deberíamos jugar con esos cochinados Pero bueno, a ver Recuerda, el tío Pepe quiere al Ender Dragon O sea que sí deberíamos como ir al Nent Y todas esas cosas Así que, chavales Llegó el momento de equiparse Vamos por madera primero Ahora que se me ocurre Podríamos robarle las mesas de crafteo a los aldeanos Mira, en lugar de craftear una Mira, Pacrecio, aquí hay una Ay, no, yo crafteé Pero aquí hay una ¿Por qué te comiste el pastel de la comida de ellos? Vale, y del cofre este ya me lo eché ¿Y de cuál otro cofre? ¿Dónde hay más? ¡Uy! ¡Arriba de las cosas! ¡Mira toda la paja que hay aquí, hermano! ¡Qué puerquita lo sale! ¡Uy! Una pechera Me sirve Hay un pico ahí Para quien quiera Y creo que ya no hay más Madre Vale, vamos a romper toda la piedra que hay en esta casa Nos va a seguir para tener herramientas, hermano Oye, esta casa está grande, hermano ¿Qué pedo? Estos no son latinos Ahora, chavales Que estoy equipadísimo Con cuero y herramientas de piedra Toma, pancreas Y te regalo mi espada y mi pico Hay que ir a la mina Entonces ¡Óspate! Aprovechando que vamos a la mina Agarramos creepers, zombies y esqueletos, ¿no? Y arañas Ah, sí, sí Para fusionarlos Y así que se ven Y trajo una llama, hermano ¿Vamos a ver si la fusionamos? Exacto ¿Qué? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Me desculpe! ¡Eh! ¡Desgracia! ¡Es inmune! Espérate, quítale la cuerda A lo mejor ¿Qué? Bueno, ni modo A lo mejor A lo mejor Mi tío Pepe nunca pensó En que íbamos a traer una llama, hermano No, ni modo ¡Dame tu cuero! Gracias Vale, vamos a una mina, hermanos Miren, hermanos Por aquí tenemos yerrito Que nos va a servir para nuestra aventura El día de hoy Y si encuentran creepers, arañas O bichos Cualquier cochinada Los agarro ¡Uy, el creeper! Alan, espérate Buenísima, Dani Buenísima Ahí está Vale, ¿dónde está el creeper? Explotó Ah, ni modo Vale Ok, por aquí hay más hierro Recuerden, cualquier mob que vean Lo agarran, ¿vale? Deja agarro a este yerrito Así nos ponemos full hierro Nos vamos al nether Capturamos toda la cochinada Que veamos Hacemos combinaciones chidas ¿Qué está más fácil? ¿Tu mamá? No, ¿cómo? Vale, vale Tenemos un creeper ¡A buenísima! ¡A buenísima! Vale, ok Como carne de zombie Porque tengo hambre Acá hay más creepers, ¿eh? Esto no sirve Y hay que capturar zombies Y esqueletos, hermano Cualquier cochinada No sirve ¡Eh, murciélagos! ¡Murciélagos! Agárralo Ay, no, no ¿Sabes qué? Ni de pedo le voy a dar al murciélago No, hermano ¿Cómo le vamos a tirar esa cosa? Está complicado, ¿eh? No, ¿no habrá alguno Que esté por ahí En el techo, hermano Colgado? No Es que ¿cómo le vamos a dar a eso, hermano? ¿Cómo le voy a dar a...? ¡Oh, se puede! Se mueve Se queda parado unos segundos ¡Ay, lo tenemos! ¿Quién lo capturó? Lo capturé yo ¡Lo tengo! Ok, este puede ser legendario, hermano Ok, güey ¡Cuidado! Ya ¡Ah! Me quedó un corazón, hermano Vale Ese murciélago puede ser legendario ¿Dónde hay esqueletos? ¡Ah, acá abajo! Una araña Una araña ¡Mía! Ah, hola ¿Se fue? Ahí está Vale, ya la tengo, ya la tengo Ok, y esqueletos Allá no hay ¿Sabes necesitamos...? Aquí tenemos dos Necesitamos diamantes, güey Todos tenemos un montón, hermano Acá Ya capturé tres Cuatro, cuatro Vale, 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 vale Aquí hay esqueletos, sí, perfecto Ok, vamos a capturar este último Y de ahí vamos a equiparnos Y ya está Vale ¿Tengo cuánto hierro tengo? Tengo cuarenta Vengan conmigo, vengan conmigo, chavales Voy Ay, espérate, esto está peligroso Espérate, un segundo Listo, ya pueden pasar, chavales Vale, vengan para acá Una zona más segurita ¿Ven estos cuarenta de hierro, chicos? Pues prepárense para esta transición ¡Uy, hermanos! ¡Full hierro! ¡Qué rico! Vale, eh... ¿Daddy? Sí, me siento rico Amigos, están nadando, mira Yo también Vale, eh... Ahora... ¡Uy, mira, un aldeano zombie! ¿Será que ese...? Espérate ¡Chu, chu, chu! ¡Uy, hay dos! ¡Agárrenlos! ¡Ayúden! ¡Corran! ¡Ataquen! ¡Agarra al niño! ¡What the... ¡Ay, no, espera! ¡Ay, no agarraste! Uy, me llevé a tu mascota, hermano ¡Oh, puedes capturar varios al mismo tiempo! ¡Qué pedo! Vale, y me llevo... Bueno, ya, le llevaste Ok Estamos full hierro Y aparte... ¡Uy, déjame todo mi poción! Esta se la robó a un aldeano ¡Ay, qué rico! Vale, solo hay que... Hay que buscar diamantes Para poder hacernos un pico Y picar obsidian, hermano Aquí hay diamantes, bro Aquí más abajo Creo que por acá baja Mira, por aquí tenemos Dos diamantitos Que esto nos viene perfecto Ojalá fueran tres Ay, vale Creo que me los había robado Es desgraciado Y ahora solo nos faltaría encontrar uno más Ok, chicos Tenemos un Ederman y diamante, ¿ok? Primero... ¡No! ¡Manos helados! Lo mira a los ojos Lo mira a los ojos Que venga, que venga ¡No! ¡Fallé! ¡Ayúdenme! ¡Captúrenlo! ¡No se puede! ¡Ahí está! ¡Lo tengo! ¡Capturado! Vale, ¿lo tengo? Sí Ok, lo tengo, lo tengo Vale, está peligroso, hermano Vale, y ahora me quiero llevar... ¡Eh! ¡Se lo robaron, hermano! ¡El diamante! ¡Eh! Ah, vale, sí Me agarré uno ¡Carajolotes! ¿Para qué quieres un ajolote, hermano? Ah, no sé Para funcionar, ¿no? ¿Un ajolote zombie? Ah, pues este es el bioma de los ajolotes Pero a ver si hay alguno Si no hay alguno, nos vamos Cinco minutos más tarde Pues no hubo ajolotes, ni modo Pero tenemos aquí tres diamantitos Y así que me hago una mesa No, ¿sabes qué? ¡Pancracio! ¡Cuatro diamantes! Sí, dígame ¿A cuánto? Gracias La mesa de crafteo, hermano Cuatro diamantes ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pancracio? Gracias Vale, entonces hacemos esto Ay, necesito hacer un palo Vale, me hago palitos Y ahora tenemos Un pico de diamante Ahora sí podemos hacer Lo del portal del nether Pero antes Vamos a fusionar más mobs, chavales Vengan para acá Acá está la casa del tío Pepe Tenemos entonces Calamares, esqueletos Zombie, creeper A ver, quiero fusionar un creeper con algo Tengo un murciélago ¿Con qué fusionó el murciélago? ¿O con una araña? Tiene que ser algo épico ¿Una araña? ¿Araña murciélago? No, hermano Puede ser Batman, hermano ¡Un aldeano y un murciélago! A ver A ver, sale Batman Porque va a pasar lo mismo ¿Qué va a pasar lo mismo? Me dice un poco al aldeano A ver, ahí está el aldeano Ya lo puse yo Ya lo puse el aldeano Ay, no, baboso No, espérate, déjalo, quito Muerte Yo lo lamento, Juan Ahí está Uy, me equivoqué Un enderman ¡Devuélvemelo! ¿Ya qué? ¡Devuélvemelo! Uy, ni modo No pongo el botón Eh, pero enderman con aldeano, no Yo creo que enderman con... ¿Con un gato? ¿Con un esqueleto? ¿Con un puerco? ¿Un puerco? No, no Con un creeper Un aldeano, un creeper Un enderman con un... ¡Un pollo! Un pollo, uno Un pollo Yo creo que un pollo está bien, ¿no? Un pollo o un puerco Escojan Con un pollo Eh, pollo Pollo, vale, ok El ender pollo legendario Dale, por gracia, tú puedes Ahí está Tiene que salir rico Tiene que salir guapo, hermano En cualquier momento ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? Ay, Dios mío ¡No! ¡Hermano! La verdad Se fue Ah, se metió ahí El baboso Hola, ¿cómo andamos? Ah, oye, es agresivo Eh, Juan Pero, ah... Ok, tenemos un problema Y es que ya no podemos hacer nada con él O sea, mirarlo nada más Porque necesitamos usar la máquina, hermano ¿Qué otro animal ponemos? Tengo el creeper Ah, el murciélago y el aldeano, ¿no? A ver, murciélago o aldeano Para ver si sale Batman Ni modo, vender pollo, lo lamento Ahí está, vale Pongo al murciélago Y Dani, tú pon al enderman Digo, al aldeano Al aldeano, ok, ok, a ver ¿Dónde estás? No, ya no tengo, eh Allá, allá Ah, vale, yo tengo este, toma Ahí está, agárralo Vale, mételo, mételo, hermano Murciélaguito Te espera un destino genial, hermano Ahí está, dale, Pokra, dale, Pokra Batman, chicos Qué bien El batir, el batir, güey No puede ser si es Batman Ay, salió asqueroso, chicos Mátenlo, Dios mío Gastamos un murciélago Vale, eh, pues hagamos un pollo y un... ¿Un pollo y un calamar, será? No, un estimo, un enderman Un creeper Un creeper y un... Uy, es que... ¿Creeper araña? Sí, ya digo que sí, a ver Pero eso es peligroso A ver, creeper Ahí está Ok, pongo la araña ¿Vale, y ahora para qué gracia? Dale Ahí está Ok, esta cosa puede ser peligrosa, eh, aguas Vale, tengo otro creeper Podemos fusionar ahorita un creeper y... Y algo más, no sé Aguata A ver qué sale ¿Qué es eso? Ahí se mu... Ah, bueno, ya se murió No, se murió Se murió, hermano Ni modo Ay, a la madre Bueno, entonces fusionamos un creeper y un pollo, hermano Ya fue No, un puerco Los creepers nacieron de los puercos, ¿no? Entonces podemos fusionar esto Ahí está O sea, en teoría, cuando crearon Minecraft Hubo un error y crearon a los creepers por accidente Uy, casi Ay, vale Dale, 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 dale Ok, vamos a ver qué sale El creeper o el creeperco ¿Javid? No sé cuál nombre ponerle Así que lo llamaré ¿El creeperco? Ay, Dios mío, está asqueroso, hermano Bueno, ni modo Ya tenemos... Ah, no hemos probado lo del zombie, ¿no? Un zombie y un calamar Ya fue, hermano A ver qué sale Espero que no te quemes Yo tengo el aldeano zombie Pues ya metí un zombie Vamos a meter el calamar Y de ahí, ahora sí, vamos al nether, hermano Para conseguir nuevos del nether Fusiona Bueno, yo le doy A ver Ay, qué bonito calamar A ver Ah, ahí está Ok, estoy listo Échame No puede ser, se va a morir, hermano Pero está... Está genial, güey Tiene cuatro brazos Yo te asalgo Como deben diez Vamos Ah, pues sí Esa es una idea, ¿no? Bueno, pues el calamar se fusiona chido O sea, calamar y pollo Última combinación de ahorita, hermano De aquí nos vamos al nether, ahora sí El calamar me gusta lo que está dando Ok Que salga, que salga Échamelo Y... ¿Dónde está, chicos? ¿Mi calamar? Eh, no sé ¿Mi calamar? Ay, no, está acá abajo Guata ¡No! ¿Qué es esto, hermano? Mira las patas y el pico, güey ¿Qué es eso, china? Eres libre Eres libre, Juanito Ven para acá Ay, esto no se puede romper No, a mí me viste lo que está allá Ay, pusiste el zombie El zombie pulpo Hermano, me encanta lo del pulpo, güey ¿Será que junto un pulpo y un aldeano? Diría que sí Tengo el aldeano aquí O el pulpo y el gato No, sí, pulpo y aldeano A ver, pulpo Un pulpo y una araña Pulpo y araña No, pero ¿para qué? Si ya tienen demasiadas patas, hermano Ahí está, pulpo y aldeano Vale, ahora sí Botoncito Ahora sí, esta es la última De aquí nos vamos al nether, hermano Quiero ver qué sale Yo te invoco, Frank, en pulpo ¿Qué era, aldeano, verdad? Aldeano y pulpo Ok, salió abajo, salió abajo ¿Dónde está? ¡Qué asco! Tiene brazos el pulpo y nariz Mira ahorita Ahí está ¿Qué es? Tiene brazos y nariz, hermano Tiene dos bocas ¿Qué es, china? No, tiene una, creo No sé, está rico Vale, vamos entonces a buscar este... Tengo el pico de diamantes, sí Busquemos un charquito de lava Y vamos a irnos de aquí Oigan, pues no es un charco de lava Pero hay un portal casi, casi terminado De hecho, si le rompo las esquinas ya no termino ¿Y el cofre? ¿Cómo que el cofre? ¿Y el cofre dónde está? No sé ¿El cofre? Uy, está enterrado, hermano ¿Qué era? ¿Y mi cofre? No, sí Se lo robaron los aldeanos del pueblo ¿Y mi cofrecito? Dale Bueno, pero igual... ¡Ah, espérate! No, este portal yo creo que lo dejaron Porque hay un caminito por aquí, ¿no? O sea, los aldeanos yo creo que lo hicieron Sí, se lo robaron el cofre Ah, a lo mejor sí A lo mejor fue que Pepe Bueno, ni modo Bueno, igual Pico entonces nomás estos bloques de la esquina y ya Ahora sí ya piqué esos dos bloquecitos Venimos por acá Pau, pau Y listo, hermano Ahora solo necesitamos cómo prenderlo Porque... No tengo nada para prenderlo Vale, espérate Vamos por un pedernal, hermano ¡Ah, por fin, hermano! Vale, tengo un pedernal Pásenme el lingote ¿Dónde están? Dale, dale Dame el lingotito, bebé Gracias, ok Y con esto hacemos nuestro encendedor Y ahora sí, chavales Nos vemos ¡En el nether! Bueno, primero lo prendemos Imagínate que no sirve Pues sí sirvió Nos vemos en el nether Vale, vámonos Bueno, chavales Ya se la saben Odio el nether Así que hagamos esto rápido Ok, vamos a buscar una fortaleza Vamos a agarrar cualquier bicho que nos encontremos Y sobre todo matar blaze Así que prepárense para 10 segundos de super velocidad ¡Y listo! Ya está Así de rápido Para ustedes ahora han sido pocos segundos Para nosotros fueron como 4 horas Así que vamos por favor de vuelta, chicos Miren, todo lo que me traje del nether Es 16 perlas 10 varas de blaze 4 huevos de... Sácate Sácate 4 huevos de blaze 2 huevos de piglin Y 3 huevos de ghast ¿Vale? Un lobo Así que yo creo que estamos bien servidos Para ir con el tío Pepe ¿Qué agarraste? ¿Dónde estaba el tío Pepe? ¿Un lobo? Ah, bueno El tío Pepe está por aquí, hermanos Y aquí está la ciudad Te sigues este caminito Me perdí Creo que está por acá Al fondo, creo Así, mira Ah, está allá, está allá, está allá Vale, venga por acá Oigan, ¿quién metió un caballo ahí? No No, no es cualquier caballo Caballo No te puedo salvar Dale, paga por otro Pero me subí en él, chicos Ayuda Oigan, ni si fusionamos Mientras yo estoy de arriba A ver, Dani, súbete Allá va, no, ¿cómo? No, no, Pepito Ya se fue, ya murió, hermano Ya no existe Pepito rico ¿Y qué metieron allá? Un pepito Ah, que la fe Ay, no, hermano Para eso mataste a mi caballo A ver Metamos el gas A la madre, esa madre va a dispararnos, ¿no? ¡Ah! ¡No! Rápido ¿Qué meto, qué meto, qué meto? Un pollo, un pollo, un pollo desagracioso Ahí Dale, dale, dale Dale al botón, dale al botón Ahí está, ahí está Adiós, carnal Vale, vale, vale Ya lo está convirtiendo, ok También tengo otro gas Un gas y un puerco podría ser también ¡Guátalo! ¡Oh, oh, oh! Dios mío ¡Oh, oh, oh! ¡Hoy lanza huevos! Ah, pero este lanza huevos ¿Y son malos los huevos? ¡Ah! Y no hacen nada, hermano Oye, pues quiero hacer más gas Pero un gas puerco A ver, toma Dani, tú vas a poner el gas de ese lado Y yo el puerco, ¿vale? Ok Ok, está todo listo Porque, Parker, tú le vas a dar al botón Luego, luego, ve cuando hacen todos Vale, ok, una Para una, dos y ¡Dale, dale, Parker, dale! ¡Dale! ¡Dale, que nos dispara! Vale, ahí está A ver qué sale, hermano El pollo puerco Digo, el pollo gas A ver qué sale Dios mío ¿Y qué avienta este juez? ¡Ay, no! ¡Avienta tocino! ¡Avienta chuletas, hermano! Vale, ¿qué más podemos hacer? ¿Un gato? ¿O un Wither Skeleton? ¿O un calamar? No, calamar no tengo ¿Qué dicen, hermanos? ¿Un esqueleto? ¿Un gato? ¡Un gato! Ya fue ¿Y si posicionamos un caballo y un gas? No tengo caballos, ni modo Vale, tres, dos, uno ¡Pakracio, dale! ¡Dale, Pankra! ¡Dale, Pankra! Ahí está, ahí está, ahí está ¡El pollo gas! Lo acabo de matar sin querer, hermano Le devolví el disparo ese A ver ¡Ay, qué bonito el Michi! Se avienta hilo, hermano Es un bichote Es un gato gordito, güey Me gusta Vale, pues ya tenemos todo para ir al... Al end, ¿no? O sea, después sí, tengo... ¡Ah, los Blaze! No fusionamos Blaze A ver, deja, pongo un Blaze Aguanta A ver, Blaze El cosete sí salió con cuatro patas El gato sí Está bonito A ver, Blaze y... Esqueleto, a lo mejor No sé, a ver, dale Ahí está A ver qué sale El ADN de un Blaze De un no muerto Estoy listo Ojalá que salga mi prima Vale ¡Ah, mira, Pankra, si es tu prima Es igualita! De mamosa ¡Au! Dios mío Vale, ahora que tenemos todo, chicos Llegó el momento ¡Como su! ¡Dale, dale! Tienes otro gato, hermano ¿Y qué vas a meter ahí? Eh, ahí está ¡Dale, dale, dale, rápido! Un caballo A ver Última, eh De aquí nos vamos al end, hermano De aquí nos vamos al portal A ver, estoy listo Ok Estoy listo ¡A la madre! ¡Montalo! ¡Montalo! No lo puedes montar, creo ¿No? ¿O sí? No, yo creo que sí, eh No, creo que no, eh Le estoy dando clic derecho No, no puedo No, no puedo Ni de pedo O sea, que es falsa publicidad A ver, más allá es de montar, hermano A ver, a ver, a ver No, no me deja montarlo, güey No me deja Chale Está feísimo Y tiene un montón de patas abajo, güey Con patas de caballo ¡Qué bonito! Vete, ven aquí Bueno, ni modo ¿Saben qué? Voy a craftear esto así Ah, primero hago el polvo ¿Cómo? Tenemos los ojos 3, 2, 1 ¡Pá! Ahora ya, chavales Bueno, llegó el momento Díganle Chequense esta transición ¡Qué perro! ¿Les gustó? Mira qué bonito, hermano Tenemos tres ojos ya colocados Me sobraron un montón Me sobraron como 20 ¡A mí también chica! ¡Vámonos! Y ahora sí, chavales A picar ¿Para dónde pico? ¿Para acá? ¿En escaleras? De todos lados Sí, mejor, mejor Sí, para lo que caiga, hermano ¡Hemos llegado! Vale, ok Ahora es muy simple, hermano No miren a los Endermans Como ese güey que acaba de mirarlo ¡Captúralo! Si no, Dani Si te están golpeando Y ahora sí ¿Qué pedo? ¿Por qué me quiere atacar? ¿What? ¿Me quiere matar a mi? Ok, vale Voy a mover Tengo el inventario llenísimo, hermano Ya no me sirve esto No, chica Gracias Vale Dragona, puedes bajar Necesito capturarla Sí, la capturó Vale, hay que esperar que baje ¡Dios! ¡Otro Enderman me quiere matar, güey! ¡Ahí está! ¿Qué? No muere la dragona Pero me da el ADN, hermano ¡Oh! ¡Captúrenla muchas veces! Pues si no, mejor la matamos, ¿no? Mira, aquí hay un montón de ADN Vale Pues hay que golpearla Ah, no hay que romper los cristales, ¿no? Bueno Llegó el momento de romper cristales, chavales Espérate, no se mueve Está muriendo ¿What? ¡Eta fácil! A lo mejor la... Ah, pues sí, se fue volando Vamos a romper cristales Y... ¡Pah! ¡Pah! ¡No puede ser! ¡Dios mío! Ahí está Al siguiente de allá ¡Pah! Fallé Al siguiente Fallé Al siguiente Ahí está, perfecto A este de acá también Vamos, que no le doy ¡No! ¡Desgraciada! ¡Lo hicimos! ¡Ahora sí, hermano! ¡Eso! Vale, lo más fácil ya lo hicimos Ahora viene lo difícil Pensar qué mob Sí, o sea, lo difícil es pensar qué mob Le vamos a dar al tío Pepe ¡Vámonos! Ok, chicos Entonces ponemos el ADN ¡A la madre! ¡Qué épico se ve, güey! ¡Está girando! Es el ADN de la dragona Y ahora... A ver, Pancracio Tenemos que pensar qué mob tenemos Tengo también gatos Tengo también gallinas, ¿vale? Tengo Blaze Yo tengo ovejas Tengo piglin Puerco, vaca Aldeano O sea, podemos poner cualquier mob De todos los que tengo Y arañas también ¡No, hermano! ¿Qué hiciste? Lo que salga va a ser la mascota del tío Pepe ¡A ver, esa! No manches, güey ¿Está bonita o no? Hiciste esta cochinada asquerosa O sea, hicimos tanto esfuerzo Para ver una vaca dragón Pero mira, está yendo hacia el tío Pepe Yo creo que le gustó Vamos, vamos O sea... Ay, Dios mío Tiene hombres, hermano Tienes una dragona con hombres Pepe, ahí está tú Ya fue, ya Vámonos de aquí Lo lamento, tío Pepe Ya no quiero tu cochinada esta No me gustó Adiós Que te vaya bien Hasta luego, chicos Si ahora no te quiero comentar Pepe Y nos vemos en el próximo video Puchipuchipu Muah ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!